Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo les había prometido ayudarlos con el tema de las nomenclaturas de acordes y cómo saber cómo se hacen y he buscado muchas fórmulas y la verdad que la más simple yo creo que es la mejor, la más breve y para eso solamente se requieren algunos conocimientos básicos, uno de ellos es saber las notas de cada cuerda al aire mi, si, sol, re, la, mi, si la zorra pone a ro, ¿cierto? y saber qué pasa si yo, por ejemplo, pulso la primera al aire, que dijimos que era un mi ¿qué pasa si yo la pulso en el primer espacio? ¿qué nota es? y qué va pasando en la medida que vamos corriendo los espacios, por lo menos hasta el tercer espacio y para eso hay que saber que entre do y re hay un tono, entre re y mi hay un tono, entre mi y fa hay medio tono entre fa, sol, un tono, sol, la, un tono, la, si, un tono y entre si y vo hay medio tono y lo otro que hay que saber, y lo último, es saber contar por lo menos hasta el nueve creo que la mayoría que está aquí por lo menos sabe eso entonces, lo que hay que saber a priori es el concepto de la octava la octava no es otra cosa que el intervalo entre una nota y esa misma nota, ya sea arriba o abajo es decir, por ejemplo, si nosotros decimos un re ustedes saben que el re puede sonar grave o agudo, ¿cierto? en este caso, por ejemplo, aquí tenemos un re grave ese re tiene una octava o varias octavas para arriba o varias octavas para abajo pero sigue siendo re, ¿a qué me refiero con esto? que después de que se nos acaba la escala, se vuelve a repetir por ejemplo, tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si llevamos siete y en el ocho vuelve a aparecer el do re, mi, fa, sol, la, si y en el siguiente ocho aparece de nuevo el do y para abajo es lo mismo en el piano es mucho más fácil verlo porque están las teclas dispuestas en forma horizontal y uno puede ir viendo y contando con los dos y se va dando cuenta de que tiene un do acá y ocho notas después tiene el otro do y ocho después y así eso es la octava entonces, si nosotros queremos hacer una séptima tenemos que solamente saber el concepto de la octava y saber que una séptima es un tono menos que la octava de ahí venía yo que le tenían que saber contar y restar ¿qué significa esto? que por ejemplo, si yo hago un re, un re esta nota es un re, re, mi, fa, sol, la, si, do, re ahí está la siguiente octava yo lo que tengo que hacer es a esta octava restarle uno para que sea siete restar uno significa restar un tono un tono son dos semitonos cada semitono es un traste de la guitarra entonces, un tono son dos trastes entonces, si yo estoy haciendo la octava del re por eso hay que saber que notas son las que suenan por ejemplo, aquí suena un re, un la, un re y un fa sostenido ustedes cuentan, por ejemplo, la primera al aire la primera al aire es un mi fa, fa sostenido fa sostenido la segunda es un si, do, do sostenido, re esta es un sol, sol sostenido, la entonces, aquí nosotros tenemos la octava del re que es el re re y le quitamos un tono es decir, dos semitonos y suena séptima séptima y eso es todo y eso para todos los acordes por ejemplo, si yo hago un sol tengo que saber dónde está sonando el sol dentro del acorde de sol para obtener la séptima dónde está sonando un sol está sonando un sol aquí en la sexta en el tercer espacio está sonando un sol en la tercera al aire y está sonando un sol en la primera en el tercer espacio entonces, si por ejemplo yo a la primera que está sonando en sol fa sostenido fa porque la séptima del sol es fa tengo un sol siete también podría hacerlo por ejemplo si yo pongo la cuarta cuarta sonando un fa aquí aquí suena un fa en la cuarta re sostenido mi fa entonces, si yo hago un sol y le pongo ese fa va a ser un sol siete también de hecho, si ustedes se fijan cuando yo hago el sol aquí porque este sol viene de aquí mi fa sostenido sol y yo saco este dedo hago sonar un sol siete ¿por qué es un sol siete? porque está sonando un fa aquí, este fa está sonando también puede ser ahí y eso es eso son las séptimas entonces, revisemos para todos los acordes por ejemplo, el do do menos un tono acuérdense que entre do y si hay medio tono entonces, do menos un tono es un la sostenido entonces, ¿cómo hago sonar un la sostenido en el do? pulsando la tercera tercera, tengo un sol sol sostenido la la sostenido entonces, si yo tengo el do y pulso el la sostenido ahí tengo un do siete un re el re siete que ya lo vimos tengo que ponerle un do es decir, re menos uno re menos uno es do el mi mi menos uno es re entonces, tengo que ponerle un re al mi ¿cómo le pongo un re? puedo sacar el dedo de ahí ¿cierto? de la cuarta y la cuarta al aire es un re o le agrego un dedo aquí en la segunda en el tercero que es un re también ¿ustedes se acuerdan? la segunda es si, do perdón, si, do do sostenido re entonces, ahí tengo un mi siete el fa es lo mismo que el mi si ustedes se fijan esta postura esta posición es igual que esta pero esta tiene un cejillo es la misma posición ahí tengo un mi me corro para acá le pongo un cejillo en el fondo lo que estoy haciendo yo es achicar la guitarra ahora es un fa ahora es un fa sostenido ahora es un sol sol sostenido la lo sostenido si, do ahora cualquier variación que yo haga en el mi es equivalente es decir, por ejemplo si yo tengo el mi y lo hago séptima sacando este dedo si yo hago esa misma posición ahora como fa eso es un fa siete ¿qué sabe? fa siete fa sostenido siete sol siete o si hago el mi siete así mi siete fa siete fa sostenido siete sol siete ahí está sonando un fa es lo mismo que eso ya, tenemos estábamos en el mi en el fa ya lo vimos el sol lo vimos el la la séptima es la la menos uno es sol ¿cómo le pongo un sol al la? la tercera al aire esto es buscar siempre lo más simple lo más simple en este caso es sacar este dedo para que suene la tercera al aire que es un sol la siete o puedo por ejemplo pulsar la primera en el tercer espacio que también es un sol mi fa fa sostenido sol entonces si yo pulso ahí también estoy haciendo un la siete o ahí la siete el si siete es lo mismo que el la ustedes se fijan el si es la copia del la con un cejillo en el segundo espacio la la sostenido si todo lo sostenido etc entonces para hacer un si siete tengo que hacer lo mismo que hago en el la para que el la sea siete si el la es siete aquí esto será un la sostenido siete un si siete un do siete do sostenido siete un do siete si por ejemplo yo hago el do y lo hago séptima aquí este será un do sostenido siete y este será un re siete es lo mismo que esto suenan distinto porque obviamente se invierten algunas notas pero son las mismas ¿se fijan? los beatles sean los que les gustan los beatles tres siete bueno tenemos y se van aplicando las mismas reglas por eso lo único importante en este caso es saber cómo se hacen los acordes en los primeros tres espacios y eso se repite para arriba recordando que en la medida que avanzamos en un traste va aumentando medio tono entonces estábamos en el la el si que era la copia de y llegamos al do menor eso para las séptimas mayores las séptimas menores es lo mismo es saber hacer el acorde menor por ejemplo en el caso del re re mayor es ese el re menor es ese ¿ok? entonces si yo quiero hacer los séptimas tengo que aplicar el mismo conocimiento a la octava es decir al re porque es un re tengo que bajarle un tono entonces tengo que hacer sonar un do en este re menor ¿dónde tengo el do? ¿dónde mismo lo tengo en el re mayor? que es la segunda cuerda en el primer espacio entonces ¿cómo yo mantengo esa nota y esta? ¿cierto? ahí tengo el re menor y ahora quiero hacer los séptimas es decir quiero presionar ahí la segunda en el primero entonces lo que hago ahí y ya tengo un re menor siete es la menor es la menor yo tengo la lo hago séptima ¿cierto? séptima la séptima del la es sonando la tercera al aire entonces si hago un la menor la séptima del la menor será lo mismo haciendo sonar la tercera al aire y esta postura es lo mismo que dijimos en el si se repite en los hacia arriba usando cejillo por ejemplo si este un la menor siete este será un la sostenido menor siete este será un si menor siete un do menor siete do sostenido menor siete re menor siete re sostenido menor siete mi menor siete fa menor siete etc es así es simple y el mi menor por ejemplo el mi menor la séptima del mi dijimos que era re la del mi menor también es re Porque es la séptima de Mi El mejor de Mi O no de Mi Entonces la séptima del Mi dijimos que era Re Entonces si yo hago un Mi menor Igual, tengo que ponerle un Re para que suene séptima Y le poníamos Re Ahí, en la segunda, en el tercer espacio O sacando El dedo de la cuarta cuerda O poniendo los dos Mi menor 7 Y eso es todo Y si queremos hacer un Fa menor 7 Tenemos que hacer la misma postura que hacemos Del Mi menor para hacerlo séptima Pero le ponemos cejillo La menor 7 Fa sostenido menor 7 Sol menor 7 Sol sostenido menor 7 La menor 7, etc Lo mismo Se va repitiendo lo mismo Y eso es con las séptimas Tanto mayores como menores Ahora, la pregunta que mucha gente se hace Es por qué el Si7 lo puedo hacer así Y lo puedo hacer así Porque si ustedes sacan la cuenta Y ven las notas que están sonando aquí Aquí está sonando un Si Un Fa sostenido Un La Un Re sostenido Y un Fa sostenido Es decir, está sonando Un Si Un Fa sostenido Un La sostenido Un Re sostenido Y ustedes hacen esta postura aquí Se van a dar cuenta que están sonando Esas mismas notas Pero en otro orden Pero si suenan las mismas notas La octava Que hay entre medio De la séptima y la octava La séptima aumentada Es decir, para hacer un Re7 más Lo que tengo que hacer es pulsar En la séptima Pero a la séptima le agrego medio tono Es decir, un traste más hacia acá Y tengo la séptima aumentada El caso del Do El Do es así El Do 7 Es con este La sostenido Que tiene aquí Si yo le subo medio tono Suena un Si Entonces yo puedo hacer el Do Séptima aumentada así O lo puedo hacer sonar así Para que suene un Si al aire Saco este dedo Y es lo mismo Es un Do con la séptima aumentada Porque la séptima del Do Es un La sostenido Y si yo aumento la séptima En medio tono Me da un Si Entonces puedo hacerlo así ¿Ok? Entonces tenemos el Do El Re El Mi El Mi con la séptima aumentada La séptima del Mi es Re Si yo le subo medio tono Me da un Re sostenido Entonces yo el Mi Que tengo la séptima ahí Le subo medio tono ahí Y tengo la séptima aumentada del Mi O si yo lo hacía con la cuarta al aire Le subo medio tono A la cuarta Le subo medio tono Es decir Pulso la cuarta ahora en el segundo Sin desarmar el acorde de Mi Que lo tenemos ahí Mi séptima Mi séptima aumentada Mi normal ¿Se fijan? Es el Mi Esta es la octava del Mi Le quito un tono Me da un Re Y le subo medio tono Me da un Re sostenido Que es la séptima aumentada El Fa Es lo mismo que el Mi Yo quiero hacerlo Fa siete más Tengo que hacer sonar en el Fa Si la séptima del Fa La séptima del Fa es Es un Re sostenido La séptima del Fa es un Re sostenido La séptima aumentada será Re sostenido más medio Es Mi Por lo tanto yo en el Fa Tengo que poner un Mi Tengo el Fa aquí ¿Cierto? ¿Cómo le pongo un Mi? Puedo hacer sonar la primera al aire Y ahí tengo el Fa siete más Le haciendo el Fa Le puedo sacar el dedo ahí ¿Cierto? Pero el problema es que me va a sonar el Si al aire Y eso es otro acorde Pero que se lo voy a explicar más adelante Aquí estoy haciendo un Fa Y le saco Para que suene un Mi Que es la séptima aumentada del Fa Es un Fa siete más El Sol siete más Es Sol ¿Cierto? Menos uno Es Fa ¿Cierto? Le pongo un Fa al Sol Ahí Le sube medio tono Y me da La séptima aumentada Del Sol El La El La La séptima del La Es un Sol Si yo a ese Sol Que es ese Le subo medio tono Tengo el La siete más Y así Porque el día después es igual Porque si quiero hacer un Si siete más Tengo que simplemente ponerle cejillo Este La siete más La siete más La sostenido siete más Si siete más Do siete más Do sostenido Etcétera Ahora Si es menor Es lo mismo Yo hago el Re menor ¿Cierto? Le pongo la séptima Que es Ahí Que es ese Deo de ahí Que suena un Do Le subo medio tono A esa séptima Y me da Un Re siete más Re menor siete más Que es esa misma nota Re menor Re menor Re menor siete más Re menor siete Re menor siete Re menor seis Es lo mismo que se hace aquí ¿Ok? Entonces esas equivalencias Es lo único que ustedes tienen que tener claro Para obtener la séptima Tienen que disminuir Un tono A la nota Es decir, si yo quiero un Cualquier nota Ya digo un La Quiero un La Con la séptima aumentada Tengo que saber ¿Cuál es la séptima del La? La menos uno Sol Esa es la séptima Sol A Sol le tengo que subir medio Y me da la séptima aumentada Sol más medio Es Sol sostenido Entonces al La Le pongo un Sol sostenido Que será aquí En la tercera En el segundo O puede ser aquí también Ahí También tengo un Sol sostenido ahí La idea es agregarle Esa nota Al acorde fundamental Si lo quiero hacer menor Es lo mismo Hago el La menor La menor siete Y le subo medio tono El La menor siete Al Sol, digamos Dentro del La menor Y tengo el La menor siete más Y si quiero hacer un Si menor siete más Hago esta misma postura Pero con un cejillo aquí Do menor siete más Etcétera Y eso es Eso es con los acordes séptimas Y séptima aumentada En el próximo tutorial Les voy a explicar Las cuartas Y otras cosillas Ojalá que esto Les sirva Es muy simple A veces para explicarlo Puede sonar un poco Enredado Pero en realidad Es muy simple Es muy simple Si ustedes ven en un cancionero Ven Que les sale un acorde Sol menor siete más ¿Qué tienen que hacer? Acordarse como es el Sol menor Si no saben cómo es el Sol menor Buscan la manera de hacerlo Porque lo más cercano es Mi menor Fa menor Fa sostenido menor Sol menor Ya, pero dijimos que era Sol menor siete más Tengo que saber cómo hago yo El Mi menor siete más Porque es la postura Esta postura es igual que esta Y las reglas que estoy aplicando aquí Se aplican en cualquier lado Mi menor siete Era ahí Y Mi menor siete más Es pulsando ahí La cuarta en el primero ¿Cierto? Porque la séptima es Re La séptima aumentada será Re sostenido No sé si yo quiero hacer un Sol menor siete más Hago eso mismo Pero aquí ¿Ok? Y eso es Eso es, queridos amigos Yo voy a ir explicando otras cosas más Esto no es todo Hay mucho más Lo voy a ir explicando En próximos tutoriales Muchas gracias Y que estén muy bien